Hola chicas, bienvenidas a mi canal No, lo voy a saber Espera Esto Es esta Es esto, eh Ya estoy Vale, pues voy al baño y eso Vas al baño Vas al baño Vas al baño Sí, mira, te lo voy a poner aquí Va, teta Ya, voy a esperar Va A lo mejor más fácil, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me acabo de grabar No me acabo de grabar y parar, esa mierda Mamá, que no suelte nada ¿Qué? Que no suelte nada Como voy mejor de que otro huevo No me acabo de grabar No me acabo de grabar No me acabo de grabar